Estamos muy, muy, muy contentos de estar en Alimentaria Hostelco. La respuesta del público ha sido espectacular. Una feria internacional como Hostelco para nosotros ha sido fundamental en el desarrollo de nuestro grupo. Hostelco y Alimentaria nos dan la oportunidad de trabajar con cliente final. Con esto conseguimos que conozcan nuestro producto. Es un lugar de encuentro para también presentar novedades a todos nuestros distribuidores. Me parece interesante que Alimentaria Hostelco es unido. Tienes muchísima gente que viene y puede visitar dos tipos de canales. Un tipo de canal más de retail porque están más orientados al consumidor final. Y otra gente va a visitar proveedores del canal de restauración. Alimentaria Hostelco es una vetrina maravillosa. Es un sitio de encuentro. Esto nos permite estar con todos nuestros clientes y encima encontrarnos con nuevos clientes, con un mercado vivo. Este formato de demostraciones con degustación te permiten explicarte muy bien. Y a la vez también permite interactuar. Es más importante estar aquí con los otros chefs para la conexión. Alimentaria es un muy buen punto de encuentro para el mundo reca. Bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, caterings. La verdad que está siendo muy positiva con gran afluencia de gente. Es un no parar. Es necesario estar en Alimentaria Hostelco si realmente tienes interés por desarrollarte en el sector de la hostelería, de la alimentación en general. Esto es un escaparate estupendo para identificar nuevos clientes. Este espacio que se ha creado este año por primera vez ha sido genial, muy interesante. Hemos compartido ideas, conocimientos, tanto de panadería como pastelería. Para mí es muy importante que Alimentaria Hostelco mantenga este punto sobre cómo podemos mejorar las colectividades. Estos mini-points son fundamentales para poder establecer lazos y fijarse en las prácticas saludables que está haciendo muchísima gente. Alimentaria es nuestro caso. Nuestra intención evidentemente es seguir exponiendo en esta gran feria. Nos vemos en la próxima edición de Alimentaria. Nos vemos en Hostelco 2026. Nos vemos en la próxima edición de Alimentaria de Barcelona. Nos esperamos en la próxima edición. No se la pierdan. No me lo pierdo. No se la pierdan.